Arrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgr de ventaja sobre 8, al pescuezo más adentro avanza el número 6, a medio cuerpo el 1, al pescuezo el 5, a dos cuerpos el número 2, cierra la marcha, a tres largos el número 3A pasaron los 1800 con el 4 pequeña ventaja sobre el 6 que lo viene encimando por fuera a tres cuartos del cuerpo avanza el número 8 al pescuezo de este contra los palos está el 5 a las patas viene el 1, al pescuezo avanza el 2 a largo y medio, lo hace cerrando la marcha el 3A la señal de marcatoria de los 1500 metros por fuera del número 6, pequeña ventaja sobre el 4 que vuelve por dentro, a dos cuerpos quedó abierto el número 8 por dentro lo hace el 5, más atrás el 2 el 1, sigue cerrando la marcha el número 3A en la señal que marca los 1300 metros nuevamente adelante viene el 4 con el pescuezo sobre 6 a cuerpo y a pareado 5 y 8 y entre ambos al pescuezo avanza el número 2 luego está el 1 y el 3 que tampoco viene lejos en la señal de los 1000, ahora dominó el número 6 con pequeña ventaja sobre el 4 a medio cuerpo viene pegando ya su yoke y el número 8 más atrás está en el 2 el 3, el 1 y sigue cerrando la marcha el 3A en los 800 adelante nuevamente el número 4 con pequeña ventaja sobre 6 a medio cuerpo el 8 a las patas queda el 5 al pescuezo el 2 luego el 1 van a la recta final pegado a los palos el número 4 estiró cuerpo de ventaja sobre 6 a cuerpo de este contra los palos avanza el número 5 más abierto lo hace el 8 el tordillo entre ambos avanza el número 2 luego el 1 faltando ahora 400 metros para el disco 4 todavía con ventaja sobre 6 insiste abierto el número 2 luego avanza el 5 pegadito a los palos faltando ahora 250 metros para el disco por fuera el 2 por dentro del 4 van cabeza a cabeza a cuerpo y medio con el número 5 más atrás el 1 faltan 120 metros y el número 4 va poniendo pescuezo sobre el número 2 que no se entrega buscando hacia afuera el 5 faltando ahora 50 metros para el disco 2, 4, 4, 2 cabeza a cabeza viene rápido el 5 para cruzar el disco en la misma línea 2, 4 3, 4, 3, 4, 5